¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardians Tale. Vamos a darle otra segunda oportunidad. Veo que nos dan un premio por asistencia cada día. Vamos a recibir el premio. Vamos a confirmar. Voy a actualizar la capturadora porque parece que el audio va un poco desfasado. Producto recomendado. No quiero comprar nada. No volver a mostrar hoy. No quiero comprar nada. No quiero gastar nada. Tenemos aquí la aventura. Vamos a ver el menú. Bazar. Es para comprar cositas como lo que nos acaban de ofrecer. Vamos a ver las misiones. No tengo... Mira ahí esto de evento que no sé lo que tal. Tenemos como veis arriba el indicador de los cafés que entiendo que es la energía. El número de veces que podremos jugar por cada tal. Hay pase de guardián para ir cogiendo energía y cositas. Y bueno, no sé cuánto cuesta, pero no me lo voy a coger. Ocho pavazos, nueve pavazos, así que paso. Libro. A ver, ítems. ¡Ostras! Y hay arco, cesta, báculo, escudos. Aquí hay un mogollón de cosas, ¿eh? Pues mira, un escudito. Se puede mejorar muchas cosas hasta tener esto. Ojito, ¿eh? Aguanta bastante. Mira, mira, mira. Esto, ojito, ¿eh? Si te lo coges ya, pues... A ver, héroe. Ah, mira, tenemos varios héroes, parece ser. Vale, y se va a ir mejorando. Yo creo que voy a hacer la historia. Vamos a pasar a la historia. Se pueden aquí mejorar cosas. No disponible. Completa la misión a continuación. Vale, pues vamos a darle aventura. Y esto que es como el capítulo 1 o algo así, vamos a darle misión de Nobel 1. 1. Completa la fase. Mundo 1. 1. Vale, pues vamos a darle a iniciar. Vamos a darle a abrir. Y a ver qué nos encontramos. Humanos. Debo atrapar. Qué cosa más rara. Allí. A ver, no. No te preocupes. Estaremos bien. Es muy Zelda, ¿eh? Al principio me confundí, pero bueno. Mira, unos duendes. Humanos. Atrapadlos. Vamos a ver. Beneficio. Y yo no me despierto, que os herdadme. Ancestros. He vivido una vida honorable. Estoy aquí. Monstruo inmundo. Duende loco. Y ahora me despertaré yo, supongo. Vale. Esto parece otro escudito. Lo de abajo a la derecha. Mesón. Vale, misión 1. Otro escudito. Vamos a darle a equipar. Ganamos un poquito más aquí de dureza. Vamos a... Yo creo que esto no sirve... Ah, mira, un corazón. Esto no puedo... Tengo que romper eso de ahí atrás para poder... Entiendo. Puedo subir por aquí, pero bueno. Entiendo que tendré que ir para abajo. Mira, otra espada. Ganamos ahí un poquito más de dureza. Vale. De estas hierbas nada. Yo creo que esto, con un mando, estaría mucho mejor. Voy a intentar, en el próximo capítulo, tratar de conectar un mando. Esto no puedo hacer nada. No me gasto... Le ataque desde atrás. No sé por qué no salió lo de la maza. I win. Vamos a coger estas moneditas. Aquí, rápido. Esto tendré que prenderlo. Entiendo. A ver qué me dice. Un buen día... Sin preguntas. Seguro que quieres hablar conmigo. Me gustaría conversar, pero pareces muy ocupado. Vale. Eso de ahí lo tendré que encender como en el castillo. Lo que no sé es cómo. Pero bueno, vamos a seguir. Ellos han saltado por ahí. Vamos a seguir por donde nos manda la flecha. Vamos a coger estas moneditas. Que hay que conseguir 26. Vale. Vamos a abrir esto, esto. Vamos a ir a las de atrás. Y ya las dejamos abiertas, esas de ahí. Es tal cual los celdas antiguos. Mira, yo aquí incendiando el bosque. Mira, un corazoncito. No he perdido vida. No lo debería coger, pero bueno. Ey, ¿no se bajó? Ah, sí, sí, se bajó eso. A ver si necesito más fuego. Por aquí. Uh, ¿qué es esto? Caballero de armadura pesada. Equipar. Ah, es un atuendo nada más. Vale. Bueno, ni más. No me da ni más poder, ni más nada. Vamos a incendiar esto de aquí. No se incendia. Digo, los otros se han incendiado. No sé por qué estos no. Vale. Seguimos por aquí. Esto ya se ha bajado. Esto se puede incendiar. Un rollo de fuego que me dispara desde lejos. Vamos a quitárnoslo enseguida. Vale. Por ahora, easy. Por ahora, bastante fácil. Vamos a ir a la izquierda. Si tengo otro ahí. Ahí. La he liado porque tenía que haber leído eso, ¿verdad? No. Vamos a tirarlo un momento. Vamos a abrir esto. Y un megacofre. Guante topo. Ahora puedes romper piedras pequeñas. Y equipar. ¿Cómo me lo... ¿Cómo me lo equipo? A ver. Ah, vale. Vale. Conseguimos ahí una de las piedras amarillas. ¿Puedo hablar con él? Humanos malos ecuestran, niña. Vale. Me mandé a ir por ahí. Pero vamos a investigar bien el mapa, ¿no? Las hierbas no se rompen. Conseguimos estas moneditas de ají. ¿Entro? No entro todavía. Ah, vale. No se mueven. Si no me golpeo, pues mejor. No tenía que venir por aquí, pero bueno. Me sirve igual. Ah, que este de aquí no lo maté. Vale, vale. Vale. Aquí hay que investigar. I win. Esto en Nintendo Switch seguro que triunfaría. Salimos por el otro lado. Conseguimos esto. Conseguimos otro de estos amarillos. Vamos a meternos por aquí. Vale. Y salimos a donde estábamos antes. Sí, por donde entré. Vamos a saltar. Y conseguimos prácticamente ya los objetivos, ¿eh? Porque me quedan cuatro moneditas de estas. ¿Esta qué? Lo mismo. Cuatro moneditas moradas. Y uno dorado. Atrapado. Me cago en la mar. A ver. ¿Ves? Como se la mandas a las llamas. Bien, bien, bien. Veamos a la pobre alma. Esta no es tu recompensa, chaval. Dani. Ha atrapado a la niña. Dani puede cenar filete. Por supuesto, gañán. Te zamparás dos filetes esta noche. Dos filetazos. ¡Uh! Comerás muchos más cuando los tres millones de oro por... Venga. Se recompensa la traición. Ella es una princesa. Le doy a me gustaría unirme. Nah, me vas a decirle. Ella es una princesa. Ja, ja, ja. Si tú lo dices exactamente. Lo haría la realeza de ambular despreocupadamente por el bosque, ¿no? Bueno, ahora ya. Ahora de que seamos... Seamos ricos. Vamos a omitir esa palabra. Y yo de aquí como... Como de abajo. A ver. Me dice que tengo que moverme. Ah, vale. Me baja ella. ¡Ey! Camel, ¿qué ha pasado? Los mercenarios secuestraron a tu amiga. Eso no es bueno. Tenemos que salvar a esa niñita. Esta ruta está bloqueada, pero... Querer es poder. Vale, por ahí. Dos de las últimas. Moneditas. Te ayudo a salvar a tu amiga. Tenemos que ayudar a quienes la necesitan. Lora y... La mesonera. Se ha unido al grupo. Qué guay. Viene detrás mía. El botón este no sirve para nada. Vale, vale. Easy peasy. Magavishi. Vale. No se puede... Ah, vale. Si mantienes mucho tiempo... Ocho metros... Y parece que hemos conseguido... Oh, me faltaron ahí... Más experiencia. Vamos a ver. No quiero... Vale, me obliga a gastarlas. No sé cuántas tengo. Ah, que tengo que darle más... Ah, vale. Que te aparece ahí 1800. Ey, perdón. Salimos. Completa. Confirma. Mil de experiencia. Completa. Energía. Si le doy más experiencia... Venga, vamos a subirlo a nivel 5. Que tengo ahí bastante. Ya está. Que, pero... Tuturum. Vale. Hasta aquí la parte número 1. Misión Nobel. Y aquí me han faltado... Me han faltado cositas. Pero bueno. Vamos a continuar. Vamos a abrir esta. Vamos a hacer esta misióncita. Y... Ya dejamos el vídeo por aquí. Dos misióncitas. Estamos... En el bosque de Canterbury. A ver qué me dice este. Odio las cuevas. Odio las cuevas. Más vale que... Esta espada maestra sea la buena. Ojito. Wow, wow, wow. Bichas racos enormes. Bichas racos enormes. A la compañera Lorraine. Lanza bombas. Conseguimos ahí más... Experiencia. Ey, no quiero que me golpe esto... Como un tonto. Vale, está... Easy peasy, makabishi. Incendiamos esto, incendiamos esto. Vamos a ver qué quieren estos. Por favor, déjame descansar 30 segundos, señora. Arriba el polvo de la cueva. No es bueno para mi piel. Ojito. Vamos a venir por aquí. Vamos a llevarnos esto. Ahí hay unos duendes. Parece que no... No era necesario que lo trajese, pero bueno. Abrimos ya esto. Vamos a matar esos duendes, porque al final me dan experiencia. El... Es mantener el botón pulsado y ya está, chicos. No tiene dificultad ninguna. Yo creo que esto no me da objetos ninguno, pero bueno. Vamos a romperlos. No sé si durante los periodos se puede aumentar aquí algo. De experiencia y subir de nivel mientras estamos en medio de una misión. Lo desconozco. Mira, anillo de perlas. Nos lo equipamos en un momento. Conseguimos más dureza. Salimos por aquí rápidamente. Vale, esto es simplemente una fase intermedia. Y aquí parece que se va a venir otro capítulo importante. Vale. Entonces, lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os esté gustando este juego estilo Zelda. La verdad es que está bastante bien. A ver la historia cómo se desenvuelve. No sé si es muy larga. Aparentemente sí que parece un mapa bastante larguito. A ver cómo va la historia. No sé si se puede jugar entre varios. Pero bueno, espero que os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y hasta aquí el segundo capítulo de Guardian Tales. Muchísimas gracias. Y espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.